Alcalde, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que va a tomar posesión? Mira, la verdad es que en un modo muy constructivo y siendo muy objetivo, yo creo que le podemos dar varios consejos con la experiencia que tenemos, pero yo creo que en el caso de Jesús María muy poco podríamos hacer. Hay un trabajo que se ha hecho de parte del equipo de Jesús María muy importante y que ha trascendido a nivel nacional. Y bueno, César es un joven con mucha experiencia y con mucho conocimiento que me tocó ser compañero de fórmula en el Distrito 8, en la parte poniente de este bello municipio, este gran municipio, y la verdad tiene mucho conocimiento, mucha experiencia. Yo siempre lo he comentado que para ser alcalde necesitas de haber ya pasado por los lugares que son ejecutivos. Y la verdad es que César tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, tienen un gran equipo. No hay mucho que dar de consejo, yo creo que cumple con todo, tiene experiencia, conocimiento, es una persona que está en tierra todo el momento, tiene un gran equipo entre todas las compañeras y amigos aquí de Jesús María, me consta, lo sé, y bueno, más bien es animarlo, alentarlo, a que no pierda esa actitud, pero sobre todo ese compromiso que ha mostrado desde el primer día que ha tenido él la oportunidad de ser servidor público. Tú antes de ser alcalde fuiste secretario de planeación, y la verdad eso me permitió tener el conocimiento, experiencia, sobre todo conocer nuestro municipio y con qué contamos, qué no contamos. La verdad es que las áreas técnicas son claves y sobre todo que el día de mañana puedes entender desde el otro objetivo, desde el otro lado, también los servidores públicos que te van a acompañar, porque luego hay algunos que te, porque el, sí, que resulta complicado para ellos ajustarse, es correcto, o que te quieren contar los dientes y bueno, no le puedes contar los dientes al, al que ya sabe de dónde viene el, el origen, ¿no? Entonces eso es muy importante, la verdad, no me queda en ningún lado que eso hacer, va a ser un gran papel, eso sumado a la experiencia, el conocimiento de todo el equipo, el gran equipo que tiene, va a ser un gran resultado para Jesús María, los próximos tres años sin lugar a dudar. Gracias.